Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo. Yo le voy a preguntar al señor Veraz. Señor Veraz, ¿usted sabe dónde está la ciudad del diablo? Y no hablamos de Moncloa. Pensé que era Moncloa, que se refirió usted a Moncloa. La verdad es que no tengo ni idea. A ver si nos la aclara usted, tengo interés por saberlo. No sabía que hubiera una, no tenía la más mínima nación. Bueno, en la Biblia salen varias. ¿Sale en la Biblia? En la Biblia salen varias. Entonces habrá que leerlo. Pero la ciudad del diablo, según el vídeo que vamos a ver, tiene mucho que ver. ¿Y está el diablo allí o no? Debe estar, debe estar. Ah, bueno. Claro, si queremos en Dios, queremos en el diablo. Evidentemente, sí. Algunos creen en el diablo y además lo adoran. Sectas satanistas y todo eso. Sí, sí, como la bruja Abraham Móvis esta. Más mala que el demonio. Pero usted sabe lo que usted ha estado hablando antes, que hay instituciones globalistas que están muy relacionadas con el movimiento luciferino. Y tiene mucho que ver la ciudad del diablo con lo que usted ha hablado antes. Vamos a ver el siguiente vídeo, amigos. Vamos a ver el siguiente vídeo y luego vamos a conectar con nuestro querido Arturo Picatostes para ver dónde está la ciudad del diablo. Adelante. La ciudad de Lucifer ha sido descubierta. Pero lo más asombroso es que la gente realmente vive allí, y no es el infierno. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, Jesús revela la ciudad de Satanás. Escuchemos atentamente las palabras de Jesús. Sé dónde vives, un lugar donde mora Satanás. Es más, fue en este mismo lugar donde su fiel testigo, Antipas, entregó el espíritu. Murió quemado en una estatua de bronce en Ginebra, Suiza. Y nunca adivinarás lo que está ocurriendo ahora mismo en Ginebra. Esta ciudad es la sede de una organización llamada CERN, cuyo logotipo tiene un asombroso parecido con el número 666. Su objetivo es desarrollar una máquina revolucionaria que conecte el mundo natural con el sobrenatural. Recientemente, han realizado un importante descubrimiento conocido como la partícula de Dios, que ha avivado aún más las preguntas y el debate. Pero no se preocupe, esta intrigante historia se contará más adelante. Vamos a estar con nuestro querido Arturo Picatoste. Buenas noches, don Arturo, ¿cómo está usted? Muy buenas, don Jesús. Pues estoy bien, lo que no sé, ¿hasta cuándo podemos seguir hablando libremente? Porque ya sabes tú o sabe usted que no nos quieren dejar hablar, nos quieren tapar la boca. Efectivamente, efectivamente. Don Arturo, íbamos a hablar de la famosa ciudad del diablo. Según los escritos, ¿dónde está esta ciudad? Bueno, en el vídeo que queríais poner decían que fue martirizado Antipas. Pero bueno, no está claro, parece que fue en Turquía, porque Pérgamo está en Turquía. Pero yo creo que es que la ciudad del diablo, o ¿dónde está el infierno? Que es a lo que se refería el vídeo. El infierno, pues efectivamente existe, es dogma de fe, existe, es un lugar y es un estado, las dos cosas. Es un lugar y un estado del alma. Aquel que queda totalmente separado de Dios porque libremente así lo decide. Y en el momento de la muerte, pues quedas totalmente separado. Los ángeles caídos es por eso, porque tuvieron una prueba. Dios todo lo creó bien, bueno, pero no pasaron, no pasaron la prueba. Porque el amor es un fruto de la libertad. Y cuando la libertad se usa mal, pues bueno, cada uno elige lo que quiere. Obviamente, Dios no obliga a nadie a nada. Y por eso el mundo está como está. Señor Picatoste, estamos hablando de la venida de Jesucristo, pero antes de la venida de Jesús a la Tierra, va a llegar el anticristo. ¿Cuáles son las señales que ahora mismo hay en el planeta? Por ejemplo, aquí hemos estado hablando de un nuevo orden mundial que quiere quitar libertades, que quiere, pues ya sabemos, Dios deja libre haberdío, mientras que el demonio te obliga a seguir unas pautas, ¿no? ¿Cuáles son esas señales? Exactamente. Las señales, antes de que venga Jesucristo, es la gran apostasía. Y la gran apostasía es el rechazo total de Dios, el rechazo de la fe en Jesucristo, que Jesucristo apuntó su iglesia. Y ahora lo estamos viendo, estamos viendo el tercer secreto de Fátima, que es la toma del vértice de la iglesia por Satanás. Bergoglio, obviamente, no es papa, está disfrazado de papa, está al servicio de Satanás, al servicio de la Agenda 2030, puesto ahí por el globalismo satánico. Y entonces este es el principal signo, la gran apostasía. Y cuando ya la iglesia, la cátedra de la verdad, ha sido usurpada, pues ya la humanidad queda como huérfana, porque no tenemos quien nos defienda, quien dé la cara por la verdad, digamos, de una forma, pues como siempre han hecho los papas, y ahora no, ahora está totalmente al contrario, el servicio de la confusión, del error, del pecado, de bendecir el pecado. Ya sabes que ahora se ha puesto de moda esto de bendecir el pecado. Uniones que la iglesia siempre ha dicho que son pecados, que no se puede bendecir. Diferentes, bendecir individualmente a las personas. Eso siempre la iglesia lo ha hecho con el ánimo de que se puedan convertir y vivir como Dios, como Dios pide. Entonces esta es una característica principal, la gran apostasía. Otra que se haya predicado el Evangelio a todo el mundo, que haya llegado a todo el mundo. Bueno, estas son las principales razones. Tiene que venir, sí, el gobierno mundial, que es el que está creando la Agenda 2030. El anticristo se va a manifestar, pero para eso necesita un gran caos mundial. Para él aparecer como benefactor mundial y que la humanidad lo acoja como si fuera un salvador. Entonces esto del CERN, que en el vídeo que querías haber publicado, pues no se ha podido publicar. Esta es otra cosa, que es otro invento, que es una especie de torre de Babel para abrir portales al más allá. Y hay quien dice que es para buscar al anticristo. Bueno, hay todo tipo de teorías, porque esto es una cosa que lo llevan en secreto, pero no es para nada bueno. Bueno, el objetivo, una cosa es lo que dicen oficialmente como siempre y otra cosa es la realidad que esconden. Don Arturo, está aquí el señor José Antonio Vera, que le quiere hacer una pregunta. Sí, Arturo, buenas noches. No, comentaba antes don Jesús el tema de la ciudad del diablo, que yo la verdad como que no soy nada experto y no lo sabía. Pero supongo que tú sí que lo tienes ese tema controlado y dominado. ¿Qué es exactamente? Esto es a la Biblia, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre la ciudad del diablo? No, bueno, que decía que si Satanás, donde vivía Satanás, donde fue martirizado, donde murió Antipas, y entonces habría que saber dónde murió Antipas para saber dónde reside Satanás, dónde vive. Pero vamos, que él es el príncipe de este mundo, como dice el evangelista San Juan, Satanás es el príncipe de este mundo y, bueno, no es que tenga un lugar concreto así y el infierno, pues, bueno, tampoco podemos decir que esté exactamente en una ciudad o bajo un sitio concreto. Eso, yo creo que eso tampoco tiene mucho sentido, sinceramente. Son formas de hablar un poco también simbólicas, ¿no? Tampoco es en ese sentido que nos tengamos que ceñir a eso. En este caso, lo que decía el Apocalipsis en el capítulo 2, en ese vídeo, es que, como decimos, Pérgamo es la actual Turquía. Pero vamos, que eso no tiene tampoco mucha importancia, don José Antonio. Pues, señor Picatoste, es como siempre un placer tenerla aquí en el Mundo al Rojo y un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Pues, muchas gracias. Y a ver si este gobierno mundial tiránico que están allí en Davos, pues, que quieren taparnos la boca a todos, a todos los periodistas, a todos los hombres que queremos ser libres, pues a ver cómo podemos luchar contra esto, ¿verdad? Pues, hombre, la verdad, si va a llegar Jesucristo, seguramente que venceremos al demonio. Así es, así es. Un fuerte abrazo, señor Picatoste. Igualmente, igualmente, adiós. Y, amigo, vamos a cambiar de tema. Y después de hablar de esto, pues vamos a hablar de esta noticia que dice Felipe VI, de mal en peor, la zarzuela se sanchifica de Alfonsín a Villarino, de la derecha tibia al socialismo progre. Esta es la noticia que nos saca hispanidad. Y yo quiero preguntar a la señora Cabello. Ahora mismo Felipe VI cambia a su jefe de la Casa Real, el señor Alfonsín. El señor Alfonsín que tampoco ha salido sin pena y sin gloria. Su mayor logro es haber pactado con la señora Cabello expulsar al rey emérito de España. Yo digo, entre comillas, su mayor logro. Y don Felipe coge y mete a un jefe de la Casa Real, un tipo que ha sido la mano derecha de Borrell. Borrell, que desde su posición en Europa ha tenido una postura más cercana, más al cárter de pueblo, con los intereses de Europa. De hecho, hasta tal punto lo ha hecho tan mal Borrell que han dicho el Partido Popular Europeo que van a quitar ese puesto para que nadie lo tenga más, ha trabajado con Laya, ha trabajado con la señora Robles. ¿Usted no cree que en este momento su majestad no tendría que haberse ido más a la izquierda y quedarse más todavía en las manos de Sánchez sino haber cogido una persona para dirigir la Casa Real, digamos, primero más monárquica y segundo con más habilidades? Porque este siempre ha sido un portapapeles. Este hombre ni siquiera ha sido embajador, no valía para embajador y lo mete como jefe de la Casa Real. Bueno, lo primero es que el rey, como jefe del Estado, tiene todo el derecho del mundo a elegir quién es su jefe de la Casa. O sea, que si ha decidido cambiar a Alfonsín y sustituirlo por Villarino, me parece que se llama, hombre, yo sí he visto el currículum y yo creo que es una persona con preparación. Yo no creo que la Casa Real coja a una persona sin preparación. Es cierto que también he leído que ha trabajado con ciertos ministros socialistas, pero también me ha parecido leer que también ha trabajado con ministros... No, con Dusty estuvo un poquito. No, con Dusty. Bueno, yo no voy a hacer una valoración porque yo lo único que espero es que sea bueno para la Casa Real y desde luego que bueno para España en un momento tan dramático que estamos viviendo. Bueno, uno cuando ve el currículum, pues efectivamente lo que espera es que tenga la entidad suficiente y que realice un trabajo adecuado pues para defender la unidad de España. Pero una persona que está tan cercana, por ejemplo, a señor Sánchez, cuando la Casa Real ahora mismo tiene que ser un poco ese soporte a lo que ha dado. Es que no es verdad que sea una persona cercana a Sánchez, para nada. Justamente se pueden hacer muchas interpretaciones, pero una interpretación que se puede hacer es que está enfrentado a Álvarez, que es el gran amigo de Sánchez. El gran amigo de Sánchez en el gobierno es Álvarez, que es con el que viaja a todas partes. ¿Has sido la mano derecha de Borrell? No ha sido la mano derecha, ha sido jefe de gabinete porque es un señor que estuvo antes. Entró a hacer ese cargo con el PP y luego le han mantenido otros y otros lo que dicen es que es un señor que su trabajo lo hacía muy bien porque lo conocía bien y ha estado en compuestos importantes, en las más importantes embajadas de España en el extranjero. Por lo tanto, es una persona que tiene un largo recorrido, que es militar de origen, que es diplomático, que sabe muy bien cuáles son las funciones y se puede llegar a la interpretación de que justamente lo que ha hecho aquí don Felipe es elegir a una persona que no es justamente del círculo sanchista. Porque el que se lo liquidó como embajador en Moscú, que no llegó a tomar posesión, fue Álvarez. Y Álvarez es el íntimo amigo de Sánchez. Por lo tanto, se puede interpretar una cosa o la otra. Pero hablando con personas, no sé, yo lo he escuchado estos días, a personas que no son desde luego para nada de la izquierda y lo que dicen es que el señor Villarino es una persona que está muy bien preparada para esto. O sea que perfectamente se ha podido elegir una persona realmente con un recorrido desde el punto de vista profesional adecuado. ¿No crees que haya personas más adecuadas para este puesto que el señor Villarino? Pero si es que lo que no puede ser don Jesús al final de San Diego es una decisión del rey. No puede ser una decisión ni mía, ni de Arantxa, ni de Sánchez. Y al final a mí... Bueno, esto es como la selección de fútbol. Bueno, pues el rey es el que tiene que elegir. Y yo creo que habiendo... Tampoco puede ser que elija a uno que sea de Vox o que sea del PP o que sea... No, tendrá que elegir a una persona... Desde luego este señor parece que es una persona independiente. No pertenece a ningún partido. Es un profesional del Estado, al servicio del Estado. Y bueno, pues yo no sé. Habrá que ver cómo se desarrolla. Porque solo faltaba que ahora empiece a hacer cosas. Aunque este es un señor que ni usted ni yo prácticamente le conocíamos. ¿Por qué? Pues porque es un servidor del Estado. Por tanto, tiene el perfil adecuado para hacer el papel que tiene que hacer. No tiene ningún interés en estar, como se dice, popular o vulgarmente chupando cámara. En salir todos los días a los medios. No. Va a estar haciendo el papel que tiene que hacer. Y entonces, hombre, es que ya va a llegar un momento en que todo lo que haga el rey lo vamos a criticar. Porque nos va a parecer que lo hace todo el servicio de Sánchez. Y yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Porque en este caso, además, se ve que es este señor que ya tenía la maleta preparada para tomar la embajada de Moscú. Álvarez se lo liquida. Dice, oye, y además Álvarez es sabido que es el ministro amigo de Sánchez, el de Exteriores. Álvarez no lo traga. Se lleva muy mal. Y esto es un hecho también. Por lo tanto, bueno, veremos qué es lo que pasa. El otro hecho que se va con Borrell también. Bueno, pero es que dentro de lo que cabe a mí, o sea, si vamos a comparar Álvarez con Borrell, pues oye, yo, hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo con Borrell, pero me parece mucho más ministro y más preparado Borrell que Álvarez. Y que de volante, a Borrell me cae mucho, de verdad, a mí me cae mejor que Álvarez. Pero es verdad que también estaba, le quitan de un lado pero le meten en otro. Pero al final, al final hay servidores del Estado que funcionan y yo le tengo que decir a usted que efectivamente hay veces que uno se encuentra ahí en la administración que hay técnicos que están muy preparados y que ojalá los que gobiernan siempre sepan decir este señor que está muy preparado pero que no pertenece a ningún partido lo mantenemos. ¿Por qué? Pues porque eso irá, redundará en beneficio del Estado. Ahora, si cada vez que hay un cambio de gobierno, el que llega, llega poniendo a su amiguete de turno, pues entonces estamos perdidos. A mí me parece que tiene que haber profesionales como este Villarino y de verdad hay que darle un periodo para que pueda desarrollar su tarea y no desde el primer momento pues decir que es un Sánchez. Le damos un día. Yo es que estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con el señor Vera. Lo que pasa es que muchas veces los medios de comunicación pues crean ciertos mitos de cosas que luego no coinciden con la realidad. A ver, ¿qué es lo que dice la realidad? ¿Que estuvo con Borrell? ¿Que estuvo con Laya? ¿Que estuvo con Robles? Sí, pero nos hacemos, vamos a ver, es muy humano, o sea, yo no estoy diciendo lo que se llama. O sea, mitos no hemos creado. Pero que yo desde mi perspectiva como funcionaria pues muchas veces me doy cuenta que se tiene una forma de ver a un personaje que puede ser político, que puede ser... Y luego cuando conoces los entresijos no tiene nada que ver con la realidad porque es así, porque tampoco puedes llegar a descender y conocer todo en profundidad. Entonces yo coincido con el señor Vera que lo que hay que hacer es darle el tiempo y luego se podrá juzgar y se podrán decir las cosas que se considere porque para eso vivimos en democracia, pero vamos que yo en principio no creo que la Casa Real pues haya elegido a alguien que no tenga las competencias que necesita para desempeñar ese puesto. Pues amigos, vamos a escuchar ahora sus opiniones. Ya nos han escuchado nosotros casi dos horas a nuestros queridos invitados y ahora queremos saber sus opiniones y nuestro querido Najin Guzman ha hecho una selección de los mejores mensajes que han llegado a WhatsApp y también de los mensajes que han mandado ustedes en YouTube y a continuación nos lo va a decir. Adelante Najin, buenas noches. Buenas noches Jesús, así es, tú lo acabas de decir, llegó el momento de leer esos comentarios que nos hacéis llegar a toda la audiencia a través de las diferentes plataformas interactivas y vamos a empezar como de costumbre cada noche en YouTube porque el tema que más ha sonado o uno de los comentarios que más ha resaltado es sobre la amnistía y al parecer el presunto silencio de los jueces ante este tema tan polémico. Vamos a comenzar con este comentario que nos hace llegar Jiménez. Jesús, ¿qué humanidad tiene Sánchez? Farsante, no tiene dolor. Por otro lado, kafkiano, Felipe es un traidor y está permitiendo este desastre en España. María, no quiero ser pesimista, pero la amnistía acabará saliendo. Por otro lado, uno de dos, ¿los jueces tienen miedo o están con ellos? Jesús, ante estos comentarios hay una pregunta que me llamó poderosamente la atención porque unifica estos dos temas que anteriormente mencioné. Jesús, bueno, evidentemente ante la situación de la ley de amnistía y el silencio de los jueces, ¿cuál es la esperanza para los españoles si el PP al parecer se está dejando vencer? Bueno, yo creo que los jueces, y están aquí los invitados que también pueden hablar, los jueces no nos han callado. De hecho, por ejemplo, tienen al señor Puigdemont imputado por terrorismo, el Consejo General del Poder Judicial ha hecho una declaración en contra de la amnistía, el Tribunal Supremo otra más o menos, y los jueces en este caso yo creo que nos han callado. Pues que los jueces lo que no pueden pensar es que tienen que funcionar como los políticos, los políticos son políticos y los jueces son jueces, y por tanto los jueces tienen que funcionar con sus procedimientos, con sus juicios, con sus sentencias, y me parece que eso es lo que están haciendo. La justicia es lenta, pero siempre termina funcionando, y yo espero que también en este caso funcione. ¿Y responde usted a lo del Partido Popular? ¿De qué? Decían que el Partido Popular está flojeando un poco. Bueno, si es que lo he comentado antes, no es que esté flojeando, es que no se sabe dónde está, vive en una esquizofrenia que hace que las cosas le vayan mejor a Sánchez de lo que debería, que lo tiene todo colonizado, pero ellos han decidido apoyar ciertas cosas y le favorecen, le favorecen a Sánchez. Cuando llega el momento de la verdad, no sé qué ocurre, que siempre el PP está apoyando a Pedro Sánchez. Pues Andayín, vamos con los últimos comentarios porque estamos prácticamente fuera de tiempo. Adelante. Claro que sí, vamos directamente con los que nos hacéis llegar, toda la audiencia, a través del número en WhatsApp. Cristian, todo está tan corrupto que por algún lado tendrá que explotar. Por otro lado, Félix, si el pueblo sale a votar y trata la semana antes, si reparten la tarta la semana antes, ¿qué pintamos nosotros? Él se hace este cuestionamiento ante toda esta polémica, Jesús. Pero voy a tocar un tema también bastante importante y creo que los habéis tocado en principio. Y es sobre la inteligencia artificial y también la desinformación de las masas. Yo creo que esto juega un papel fundamental. A ver, bueno, a través de diferentes medios de comunicación emitir cierta cantidad de información que al final, por otro lado, termina estando desmintiéndose. Entonces, las masas, lo que generalmente, tienen un contenido en el cual no pueden generar una matriz de opinión en base a lo que sucede en los medios de comunicaciones tradicionales. Es decir, Jesús, aquí va la pregunta en cuestión. La inteligencia artificial, como lo habéis tocado anteriormente, juega un papel importante. ¿Sientes que este tema sobre las elecciones le va a generar más temor a la sociedad al momento de votar? Hombre, claro. Si no se cumple la ley electoral, si se contrata una empresa para hacer el escrutinio provisional que el Estado tiene prohibido contratarla porque ha cometido infracciones, pues lógicamente la gente tendrá miedo. Y luego se hacen declaraciones donde dicen que no hace falta votar porque ya, por intuición de la inteligencia artificial, pues directamente dice quién va a ganar y va a dejar de ganar, pues efectivamente esto parece un cachondeo, como se dice vulgarmente en allí. Bueno, amigas y amigas, allí tienen las respuestas a varios de sus temas que nos hacéis llegar a través de las diferentes plataformas interactivas, tanto en YouTube como en nuestro número de WhatsApp. Jesús, muchas gracias por la oportunidad. Será hasta mañana que sigamos leyendo vuestros comentarios. Y amigos, se nos ha ido el tiempo. Se nos ha ido el tiempo. Mañana, mañana, sin falta, hablaremos del tema de Peña Fiel porque es que se nos ha quedado, nos hemos quedado sin tiempo. Señor Vera, se nos ha ido el tiempo muy rápido. Bueno, así es la vida, ¿no? Ya casi se nos ha ido el mes de enero. Totalmente, totalmente. ¿Cómo pasa el tiempo? Señora Ancha, un placer tenerla aquí. Pues el placer es mío y vamos a seguir luchando. Señor Vera, un placer. Muy buenas noches. Y a todos ustedes, amigos, como siempre, gracias por estar detrás de la pantalla. Sean ustedes buenos. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Y recuerden que a veces decir la verdad, cuando uno dice la verdad, corre un gran peligro. Nos vemos mañana, amigos. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!